Está bien. Muy bien, cariño. No llores. Ya pasó. Ya pasó todo. Ya puede vestir a Melek. Melek, tranquilita, hermosa. Tranquila, tranquila. Estarás bien, princesa. Ya pasará. Amor mío. ¿Desde cuándo tiene fiebre? Desde hoy en la mañana. Despertó llorando. Y noté que tenía fiebre. La trajimos de inmediato. Doctor, ¿qué es lo que tiene mi hija? Dígame, ¿por qué tiene fiebre? Se ve bastante bien, pero no puedo dar un diagnóstico ahora. Primero, quiero tomarlo en los exámenes. Y después de ver los resultados, sabremos qué tiene. Señorita Serem, le tomaremos exámenes de sangre y orina. Y quiero que le inyecte la dosis más baja de analgésico para la fiebre. Tranquilos, no hay nada de qué preocuparse. Pero dejaremos a Melek aquí hasta que lleguen los resultados. Bueno. De acuerdo.